Bueno, con respecto al caso, es dejarle claro a nuestra comunidad que ya hemos tenido nosotros el conocimiento de cuáles son las normativas que se deben cumplimentar cuando uno ingresa al territorio provincial, venga del lugar que venga, ¿sí? Saben que tienen que cumplimentar la cuarentena, razón por la cual ya el hecho en particular que me hace referencia está en manos de la justicia, ya está bajo investigación y creo que ya no amerita un comentario mío, sino ratificar cuáles son las normativas que hoy tienen que hacer cuarentena, por más que sea funcionario. Bueno, todos las personas, todos los ciudadanos cordobeses, ¿sí?, que ingresen al territorio provincial, vengan de donde vengan, deben cumplimentar con la normativa que hoy es los catorce días de aislamiento. ¿Y no es que se le exija un hisopado especial al funcionario por estar cumpliendo sus funciones? Mire, normalmente para que nuestra gente tenga un conocimiento concreto de lo que es la metodología diagnóstica, que uno tenga un hisopado negativo de 24, 48 horas antes, no descarta que uno en los dos o tres días posteriores pueda hacerse positivo. razón por la cual si uno circula pura y exclusivamente 24 horas es una cosa, pero por eso epidemiológicamente se hace una cuarentena sanitaria con el objetivo de que si se positiviza la persona esté aislada y podamos disminuir el margen de error de contagio a lo mínimo posible.